Jordan, José, aquí bueno yo soy prácticamente el que encarga, que organiza todo aquí en estos momentos, aquí en el refugio donde estamos, ya por lo menos para mañana, se va otro grupo más, pues ya se fue otro grupo el lunes, ya para mañana, por favor de Dios, sale otro grupo más, pues aquí todo, lo que se requiere es que todos nos colaboremos unos a otros, eso es lo único que nos interesa aquí, que todos colaboremos unos a otros y que todo se organice aquí, que todos estemos bien conformes. ¿Cómo recibe la noticia el secretario de gobierno de partir mañana? Por lo menos ya en este momento nos dieron la información ya, que para mañana a las 5 de la mañana, más tarde, llega el autobús para las personas que están aquí en este momento, se dirijan hacia Arauca, para hacia Venezuela, pues. Y aquí siempre estaremos a la orden para ayudar a los que van llegando, pues. Y yo soy uno de los encargados aquí, que es el que avisa para hacia la comida y todo eso. Y aquí, bueno, aquí todos estamos bien, gracias a Dios, y todo eso. ¿Qué ayuda les han prestado? ¿Qué ayuda les han prestado? Bueno, ahorita en estos momentos nos trajeron esta ayuda, en estos momentos aquí están repartiendo unos kits, en estos momentos, aquí todo el mundo quedó conforme, ya solamente faltan pocas personas, y la comida, más tardada la traen ahorita a las 12, una buena comida, no es como todo el mundo dice, que aquí nos tratan más, no. Aquí lo único que se requiere es que todos colaboremos unos a otros, eso es lo único que queremos aquí, pues. ¡Gracias! ¡Gracias!